Alicia Villarreal compró una casa haciendo tandas Mi gente, ¿quieren una casa y no saben cómo hacerle? La hermosa Alicia Villarreal compartió unos tips que no suenan tan descabellados para hacerse de una casa. Casi casi será el método de Alicia. Alicia Villarreal ha estado en medio de la polémica, en especial luego de anunciar su divorcio con Cruz Martínez tras 20 años de casados. La noticia causó gran revuelo en las redes, el motivo parece ser que fue una infidelidad por parte de Cruz. A pesar de esto, Alicia ha seguido con su carrera y una vez más es viral por sus ideas. Ha dejado en claro que no solo las tiene en la música, también para hacerse de su patrimonio propio, y es que en una reciente entrevista reveló cómo fue que logró reunir el dinero suficiente para comprar la casa de sus sueños y sin tanto esfuerzo. La cantante conocida como La Güerita Consentida, estuvo de invitada en el podcast de Melo Montoya, en donde contó varias anécdotas de su vida. Entre ellas destacó la manera tan original y confiable que tuvo junto a su familia para hacerse cada uno de su casa, un inmueble que hoy en día es muy complicado adquirir. La intérprete de Te Aprovechaste reveló que hizo un ahorro colectivo junto a su familia para que con el tiempo se fuera comprando la casa de cada uno de los participantes. Algo así como una tanda de casas, solo que el pago del número no era precisamente dinero, sino más bien la casa que cada uno deseaba adquirir. Una vez propusimos cómo ven si juntamos nuestros dineros y compramos una casa primero para uno, y luego compramos otra casa, otra y así hasta que cada uno de los cinco integrantes tengamos una casa bonita y bien hecha. Fue la propuesta familiar que se hizo según lo narrado por Alicia. Según la tradición de la familia de Alicia Villarreal, se procura trabajar hasta ir comprando casas por cada uno de los integrantes. Tal parece que esta costumbre ha sido transmitida a las últimas generaciones, incluida la cantante. Sin duda demuestra que tiene una capacidad de ahorro y un sistema que parece funcionar. Y si tienes dudas sobre en qué consiste una tanda, es una forma de juntar una lanita. Es entre un grupo de personas que hacen aportaciones periódicamente y se sortea un número en especial para recibir este dinero. ¿Alguno de ustedes tienen un método de ahorro? ¿Usarías la forma de juntar dinero de Alicia Villarreal? Te leemos en los comentarios. No olvides seguir de cerca en las redes de La Mejor. Para más chismecitos, aquí no más.